Miren esto, un miércoles a las 5 de la tarde, miren cómo está con esta ciclovía, es el segundo corredor Garzón, otra vez vuelven a tropezar con la misma piedra, una obra que sale mucho dinero, que no tiene sentido, que no era necesario hacerla así, que no mejora la seguridad vial, que tiene tránsito lento, que va a generar más accidentes y que lo que genera son problemas. Son más problemas, además dice que va a salir 35 millones de pesos, les puedo asegurar que va a ser como el Antel Arena, se duplica, cuando pasa en raya se duplica, innecesario lo que están haciendo.